¿Le gustó? ¡Ándale! ¿Le gustó el grandote? ¡Uy! Hazte para atrás, hazte para atrás, Bella, que huele bien feo, ya lo olí. ¡Ya lo olí, Bella! Brock, ¿dónde estamos? Esta es su parada. Túnel de servicio abandonado directo al campamento de la Forja. ¡Los veré allá arriba! ¡Vayan! Brock, ¿y se ha ido? ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. Aquí la superficie es ilusión. Élfica, según veo. ¿Qué es esto? Cuidado, hermano. Eso parece inflamable. ¡Ay, sí! ¡Sí, es cierto! Es inflamable, no manches. Toda la verdad. Toda la verdad, cabecita. ¿Y esto explota? Claro que sí. Me lo llevo. Tarea completada. Explosión sónica. Hay que tener cuidado porque quién sabe qué es lo que hay aquí. Brock y Sindri algo me ocultan. Listo. Si seguimos cooperando, tal vez algún día Asgard esté en llamas. Ese no es mi objetivo. No significa que no sea tu destino. ¿Qué está insinuando, Su Alteza? Nada. ¡Uy, changos! ¡Uy, changos! ¿Qué clase de changos son estos? Estos changos son diferentes a los changos normales. Pues era. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Canguito congelado? ¿Alguien quiere changuito congelado? Bien. Ya veo porque es un túnel de servicio abandonado. Están poniéndole musiquita de Kratos. Están poniéndole musiquita de Kratos y eso no puede ser bueno. Eso no puede ser nada bueno. ¡Sí, guapa! Yo todavía no estoy tratando de agarrar cosas. ¿Ustedes aquí vienen a fregar? ¡Órale, changuito! ¡Órale! ¡Guárdame esta, changuito! ¡Y tírate en el suelo! ¿Que queda un chango? ¿Que queda un chango? ¡Una sobra va hacia ti! ¡Ándale, changuito! Así. Eso. Y lo sentamos. Eso, changuito. Mi hacha. ¿Qué hace mi hacha en el suelo? A ver. Me llevo esto. Me llevo esto. Metal fulido. Lo que sí es que no sé si voy por el camino correcto. Un oportuno derrame de aceite. Freya. Ok. No necesitaba Freya. Un oportuno derrame de aceite. No necesitábamos a Freya, amigos. Pude haberlo hecho yo solito. Si vamos por el camino correcto. Es que, según yo, venía por otro camino. ¡Su máquina! ¡Ah! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¿Qué acabo de hacer? ¡Una sobra va hacia ti! ¿Qué acabo de hacer? Es un caladero ahí con el... Con el vino. Con el aguamiel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué la... ¿Quién es el chistoso? ¡Órale! ¡Órale! ¡Tenendo! ¡Franco izquierdo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale Freya! ¡Dale! 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 ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Cambio de flechas! ¿Qué hay algo mío? Bien. ¿Según yo? ¡Kratos! Por favor, escucha. Debes dejarme ocupar el lugar de Brock. No puede hablar con ella. No debe. No. No vuelvas a pedirlo. Pero... ¡Cielos! Creo que sé... ¿Por qué no quiere? Creo. No estoy del todo seguro. Pero creo saber. ¿Recuerdan que... Que Sindri dijo que a Brock le falta una cuarta parte de su alma? Yo creo que tiene que ver con eso. No es su culpa que Atreus escapar. Tú solo estás actuando como el campeón de Brock. Ahí está de nuevo. Te estás insinuando y lo sabes. El hombre vivo más inteligente no lo capta. Los gigantes ocultan una misteriosa figura que cambia el destino del Ragnarok. Y no ves al único candidato lógico. El que ha luchado en guerras contra dioses y ha ganado. No lo defiendo. Eso es. El reino no tiene derecho a su vida. ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué muestra de valor! ¡Y de poder, Kratos! ¡Vaya muestras de poder tan poderoso! ¡Nombre, pero qué bárbaro! ¡Nombre, pero qué bárbaro el Kratos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero cofrecito! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tan escondidito, cofrecito? Neblina de... ¡Fum, flum, 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 flum! ¡Ataque rúnico fuerte! ¡Por fin me acaban de dar un ataque rúnico fuerte! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Sí se ve fuerte! ¡Por fin tengo un ataque rúnico fuerte! ¡No tenía! ¡Ya tengo! ¡Me voy a llevar esta vida que me hace falta! ¡Pero sí! Creo que Sindri por eso está tratando de detener a Kratos. Estas puertas parecen estar conectadas. ¿Y de qué tú puedes romper ese dispositivo, lejano? ¿Romperlo, dices? ¡Me lleva la que me trajo! ¡Me lleva la que me trajo, cabecita! ¡Ándale! Con eso, si no aguantas... ¡Pamba! ¡Pamba chiclosa! ¡Ándale! ¡Ya pude! ¡Ya pude, Freya! ¡Ya pude! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordito? ¿Por qué tan violento? ¡Ay! ¡Me guarde a Kratos! ¡Cheto! Es que se echa pedos por la boca. Espérenme. Espérenme. Tan quieto que esta cosa se echa pedos por la cola. Yo por la boca. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí desayuno! ¡Sí desayuno, tacos de suadero este men! ¡Ya lo olí! ¡Hasta acá huele! ¡Hasta acá huele este men! Dice que tenemos que abrir una de esas puertas. Tenemos la número uno. Este. ¿Funcionó? ¿Nos vamos? Pues mira, Freya. Yo te diría que sí. Pero es que soy bien necio. Soy bien, bien necio. Y si vamos a tener una relación formal, es mejor que lo sepas de una vez. Yo soy bien, bien necio. Y soy bien necio. Yo quiero abrir la otra puerta. No me basta con abrir esta, Freya. Yo quiero abrir la otra porque del otro lado se ve que hay algo bien bueno. O tal vez. Y solo tal vez. Aún no puedo. Puede que aún no pueda. No se va a poder todavía, ¿verdad? Esa opinión tuya fue la razón por la que propusiste esta alianza. Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok. Ese es trabajo de Tyr, no mío. Es obvio que Tyr ya no es un dios de la guerra. Yo tampoco. Dejé esa vida atrás. Pero no dejaste de matar dioses. Si no, ¿qué hacemos en este reino? Forjar esta arma fue tu decisión. ¿Sabes a dónde puede llevarla? Solo estoy protegiendo a mi hijo. Lo sé. Lo sé. Y ambos sabemos lo que haría por proteger a tu hijo. Me dieron una piedrita de ira. Eso es malo. Eso es molto malo, amigos. Molto. Molto, molto malo. ¡Ah! 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 No saben lo malo que es. No llega, amigos. ¡Ya sé! ¡Tómale! ¡Eso! Lo logré. Había aceite ahí o vino. Aguamiel, no sé qué era eso. Pero ahí había. Ahí había. Cuernito. Dos de tres. Otro cuernito más y ya la hicimos. Vamos bien, vamos bien. Esto se ve prometedor, ¿eh? ¿Qué chihuahua es eso? ¿Qué se oyó? ¿Qué se escuchó en el juego? Lo escuché en la vida real. Ya no sé. Ah, sí. Era en el juego. Cuidado, esas sombras están poseídas por las pesadillas. Serán aún más peligrosas hasta que las aturdamos. Ok. Aturdir es mi don. Aturdir es mi don. Nací para aturdir. Y es detrás de ti. Cuidado. Uy, cochinada. Se pasaste de lista, ¿eh? Vale. Agarramos esto. Tumbamos esto otro. Necesito más vida porque sí me bajó. No creí que me bajarían tanto. Qué vida. Me voy a llevar esto. No quería molestar, perdón. Perdonen ustedes. Fue sin querer. Yo no quería infortunarles. Discúlpenme, por favor. ¿Habrá alguna manera ahora sí de pasar el agua de aquí para acá? Pues tú, porque yo estoy aquí bien a gusto. No sé de qué hablas, Freya. Yo estoy aquí tranquilísimo. Bien tranqui. Es que ya, bueno, le voy a ayudar. Ya le voy a ayudar. Ya le voy a ayudar. Porque si no, luego la Freya se va a enojar conmigo y va a decir que qué peces conmigo. Aturde. Aturde, aturde. Eso. De para acá, pesadilla. Ah, no. Yo se las quería aventar. ¡Méjame, débil cuidado! Queda uno, queda uno. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Eso. Y queda otro. ¿Queda otro? Sí queda otro, ¿no? Amiguito, bájate de ahí. Amiguito. Bájate, bájate, bájate. ¡Uh! ¡Listo! Ahora sí, vida. Subimos. ¿Y si será por acá? La madre de Atreus era una gigante nueva. Era una de los yopar. Sí. No hablaba de su estatura. Sé que no todos los gigantes son gigantes. No es que haya nada malo en la disparidad de tamaño. O el número de extremidades. En lo más mínimo. O sea, ¿cómo? ¿Qué están tratando de decir? ¿Qué están tratando de decirme? Yo creo que les surgió la duda y dijeron, a ver, si la madre de Atreus era gigante. A ver, ¿no es indiscreción preguntar cómo le hicieron, digo, para que surgiera? No sé cómo fue la cosa, porque sí tengo la duda, fíjese. Sí tengo la duda y no me deja dormir en las noches. ¿Cómo le hace un midgardiano para procrear con una gigante? No me cuadra en la estatura. Ahora podemos abrir la otra puerta. ¿Por qué preguntas? Pensaba en cómo Odín antagonizó a los gigantes durante generaciones. Casi eliminó su existencia dos veces. Ahora puede que tengas un papel que cumplir para detenerlo de una vez por todas. ¿No crees que eso sea lo que tu esposa hubiera querido? No presumas saber lo que ella quería. No estoy diciendo nada que no hayas pensado antes. Sus secretos persiguen cada paso de tu camino, ¿no es así? Tal vez si hablaras de tus dudas, no explotarían cuando hablas con tu hija. No tengo dudas. Ella sabe lo que dejé atrás. Sé que jamás le habría pedido eso. ¿Qué tendría que preguntarte? Ella vio tu destino. Tres familiares de otras muertes por el camino de ella. Estos son meras conjeturas. Y puede que bastantes hoy. Todos estamos esforzándonos por cooperar después de todo. ¡Uy! Otro grandote. ¡Andele! ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¡Ándele! ¿Le gustó el grandote? ¡Uy! Hazte para atrás. Hazte para atrás, Freya, que huele bien feo. Ya lo olí. ¡Ya lo olí, Freya! ¡Pasta! ¡Pesta! ¡Eso grandote! ¡Ven acá! ¡Trata esta! ¡Hola! De lavarle los dientes a los... ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy los pedos! ¡Uy los pedos! ¡Ay no! ¡Me atrapa Freya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no me puedo hacer más para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándele! ¿Le gustó? ¡Ja, ja, ja! Freya, estaba chiquita, sí. Estaba chaparrita. ¿A Kratos le gustan chaparritas? ¿Quién necesita algo de aire fresco después de eso? ¿Todos? Eso pensé. Está cerca. Puedo sentirlo. Por poco quedé atrapado, anda. La vi cerca. Quedé atrapado en medio del tufo. De tacos de suadero. De la cosa esa. Me dio miedo. Me dio mucho miedo. Pensé que me lo iba a fumar todo. A ver, vamos a abrir esto. A ver qué hay. Tesorito. Ah, qué bueno que no salió un enemigo inmortal porque luego así me la juegan. ¿Qué, Freya? ¿Es por aquí? No intentaba provocarte ni poner en duda lo que tenemos. Solo me parece que esos pensamientos no han alcanzado a tus instintos todavía. Y sé sobre ese tema. Ajá. Acéptalo, Freya. Tienes la duda de cómo le hicimos, ¿no? O sea, tu duda era si si era gigante de a de veras y si si era gigante, pues cómo le hicimos. Como el burrito de Shrek y la dragona. Cuando salgamos de aquí, te daré un poco de espacio para que pienses detenidamente si comprendes lo que significa fabricar esta arma y usarla. Aunque ahí la respuesta era muy fácil. Él era un burro. Mientras, veré qué más puedo aprender estando aquí. Tal vez envíe a algunos a enjarrar de vuelta al Valhalla por si acaso. Siempre es bueno divertirse. Oye, ¿lo lograste? Ya era hora. Tengo todo preparado. Ahora solo debemos subir a la forja. ¡Falky! ¿Qué es esto? Ve a la forja de Brock. Creo que según yo ya pasamos por acá, ¿no? ¿Sí? ¡Bien! Toma tus elegantes atajos. ¿Crees que no me importa estirar las piernas? Alcanzarte cuando quiera. Pobrecito, bro. Por un momento olvidé que era chiquito. Por un momento se me olvidó que Brock estaba chiquito y no puede moverse, pero yo me muevo. Será mejor acabar con esos nidos o esto se convertirá en un santo. ¡Uy! Un nido menos. Vente, Brock. Por aquí está la situación. Aquí hay un perro. No me extraña que cierren las puertas. Aquí hay un perro, Brock. ¡Venga todos comemocos! ¡Comemocos! ¿Por qué siempre les dice así? ¿Se han dado cuenta que Brock siempre les dice comemocos? ¡Toma esto, bola de caca! Te quiero, bro. Te quiero mucho. Fue hacia adelante. Un juego de palabras, imagino. Lo censuraron, dice. Espera. Casi lo tengo. Allí. Bueno, adelante. No me acostumbro a ese truco. Los locales están por delante. Actúa civilizadamente para no alertar a nadie. Hola, buenas. Ya basta de quejarse. Debiluchos bebés de mamita chupabívoras con equipo protector. ¿Que nunca antes vieron una leyenda en persona? Sí, por eso Sindri no quería que viniera. Ah, eso no es bueno. Sí, banda. Por eso Sindri no quería. ¿Ves lo que está mal aquí, no? Esos feos ojos hicieron un nido en los cables. Debemos encontrar una manera de subir y quitarlos. No volverá a bajar hasta que nos ocupemos de ese nido de ahí arriba. Vamos. Tratemos de acercarnos. Están ahí arriba. No, esto va a estar muy triste, chan. Si Brock se entera que le falta un cachito de alma, de alma va a estar triste esto. Parece que esa rueda de allá arriba abre la puerta. No es que podamos llegar hasta allí o ahora. No. No, Brock, no te enteres, por favor. No hay forma de subir hasta allá. ¿Por qué no buscas saber si hay alguna forma de hacer subir este elevador? En eso estoy, Brock. En eso estoy. Según yo, si subo por acá y congelo esto, eso incrementaría la presión. Sí, eso funciona. ¿A dónde vas? ¿Te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron al doble al ver a Brock en vez de a ti? Parecían sorprendidos. Bien. Ahora puedo girar la manivela y tapar ese geyser. Solo dame la señal cuando estés listo. Ahora. Me encargo. ¿Qué? ¿Y ahora sí yo me regreso, no? No, amigos. Eso abrió la puerta. Pero tienes que estar aquí para usarla, ¿entiendes? Gírala. Entendido. Si se entera, yo voy a llorar. Vuelve a girarla. Y no quiero llorar porque soy el dos de la guerra. No quiero llorar porque si lloro va a ser muy triste. Aquí hay un cofre. Ese cofre lo necesito. ¿Un ángulo, dices, Brock? Ah, prometedor. ¿Un ángulo? No hay ningún ángulo de este lado. A ver, ángulo. Si tú haces esto y yo hago esto otra vez, y tú haces eso, la presión... ¡Eso! No manches, soy una pistolota, chaval. Soy una pistolota para resolver estos acertijos. Estos acertijos del Gordos. Ataque rúnico fuerte. Un ataque rúnico fuerte para las espadas del caos. Ya. Soy feliz. Soy feliz, amigos míos. Creo que nos vieron. Ay, tú no te apures, Roxito. Encima de ti. Cuidado. Este, este, aquí. Todo tranquilo. Golpeo. Golpeo. Kratos, deja de apuntarles ahí. Es que el auto ha apuntado. Por fin. Ahora podemos llegar a la forja. Vamos. La señora nos espera. ¿De qué señora está hablando? Tengo otra adivinanza. ¿Qué se hace más grande cuando más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿Apetito? No, eso no funciona. Tocó el muñón. No es tan inteligente. Majadero. Ay, ese bro. ¿Qué sería de este juego si no existiera, bro? ¿Drock? ¡Qué abrupto! ¡A la vez! Creo que voy a tomar un poco para la señora. ¿Tomar qué? ¿El viento? No, idiota. El sonido del viento. ¿Cómo? Observa y aprende. Verás, la magia enana tiene que ver con lo intangible. La relación entre lo que puedes tocar y lo que no. Se trata de entender. ¿Entender qué? La naturaleza de algo es más importante que su forma. No entendí nada, enanito. T.P. Kratos. Se aventó T.P. a Kratos, el enanito. Espera. Huelo problemas. Uy, sí, ya los vi. Ya guache los problemas. ¡Denle, siéntese! ¡Ábrase a la verdura! ¡Uy! Eso no se lo puedo interrumpir. ¿Muerto? Y este ya está muerto también. No lo alcanceje con tan marca triste. Listo, bro. Vámonos. Así que, esta señora... La señora de la forja. No hay una criatura más mágica en todo el reino. Es por eso que siempre quise conocerla desde que tenía la altura de una noquen. Pero Sindri creía que era mala idea. Decía que yo era demasiado tosco. No obstante, hoy al fin llegó el vuelto. Sí le di de regreso. A ir en bolsa. Sí, prácticamente le va a llevar una bolsa de sabritas. En pocas palabras, lo que Brock le va a llevar a la señora es una bolsa de sabritas. Eso es todo. De esas también hay en mi pueblo. Lucho, gira la manivela y hagámoslo. No funciona. ¿Eh? ¿Qué es esta vez? Quítate de mi camino. Déjame ver. ¡Ah, mierda! ¿Tengo que arreglar todo en esta maldita ciudad? Voy a necesitar un par de cositas. Vamos. Vaya, este lugar está muy descuidado. Es irrespetuoso, en serio. Necesito esa hacha nuestra para ir a besar ese material de allá. El material plateado puntiagudo. Ya lo descubrirás. Ese de ahí. Esta señora, ¿qué hace? Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Pero sí sé esto. Si tenemos mucha suerte, nos dará su bendición. No se la da a cualquiera, pero cuando lo hace, es todo un espectáculo visual. ¿El hacha? Bueno, ese proceso en particular fue toda una odisea. Tal vez te cuente esa historia algún día. ¿Pero de qué cosa plateada habla este men? ¿Esto? Esto. Ok, vale. Si sabes que es un hacha, no un pico, ¿verdad? Ok, un cincelito la saqué. Un piquito. Qué casualidad que aquí estaba justo el mineral que ocupábamos, ¿no? Casualidad. Faye es la única que entendió mi sentido del humor. Era una mujer bastante buena. Aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ahora necesito un poco de bronce sobre toda esa madera estropeada. Ahora me está halagando. En la época me obsesionaba tanto con intentar ser el humor que trabajaba hasta caer en ti. Tiempo pasa y hay menos que demostrar. Aprendes a mantener tu propio ritmo. Guarda tu esfuerzo extra para cuando sea personal. Como para cuando por fin puedas mostrarle a la señora quién eres. Qué raro se ve el God of Minecraft, dice. Qué raro se ve el God of Minecraft. Vaya, sí que olvidaste rápido ese acertijo. No renuncio a nada. Se hace más grande cuanto más le quitas, ¿no? Así es. Lo tengo. Es el deseo. No. ¿Cómo que no? El deseo solo crece cuando te quitan lo que deseas. Bueno, no es perfecto. Pero escuchemos tu respuesta. No lo adivinarás tan fácil. Un hoyo. Es un hoyo. Yo sí sé. Soy más listo que mi mir. Un hoyo. Muy bien. Volvamos al trabajo. No, hazme caso. Una manivela más que girar y para la forja. No veo ninguna forja. No se ve la forma de una forja. Pero vamos a la naturaleza de una. Casi la entiendo. Por un momento. Mira. Como cambio de armas. Bien pronto. Todo bien. Gírala. Pues gírala tú. Ya estabas ahí. ¿Dónde está la forja? Shh. Aquí viene. ¿Esa es la señora? ¿Qué clase de esa mamá es esa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesita el ingrediente final. La sangre de un dios. Dale tu mano. Pero si solo soy mitad dios. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Dawf y Shrekton casi lo olvido! Señora Sería un honor, si... ...lo bendice... ...para nosotros ¿Estás, eh... ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué mierda fue eso? Actúa como si yo no estuviera aquí. Las sirenas no le hablan a nuestros cuerpos corpóreos. Le hablan a una parte de nuestra alma. Una parte específica. Que quizás te falte. Mierda. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Sidney, mentiroso, come mierda! ¡Lo sabía! ¡Me morí! ¡Mierda, me morí! ¿Qué mierda quieres? Necesita una bendición. Sí, la que debería darnos la bendición acaba de largarse hacia las algas. Necesita la bendición de un gran herrero. ¿Qué? No, no. Yo no puedo bendecir una mierda. No tengo los pedazos de mi alma. La bendición no significaría un carajo. Es la naturaleza de las cosas la que importa, no su forma. Está bien. Que esta arma golpee con fuerza. que sea ablandida con sabiduría. Que haya el reposo cuando su trabajo esté hecho. Volvamos a casa. Ahora sabes que no puedo dejar que te lleves a la nueva chica a casa sin darle un giro. ¡Mira! ¡Voluntario! ¡No! 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 ¿Pero qué me dices? Eso es Asunto que no es tu primera vez con una lanza Es la primera arma que un espartano aprende a usar Será como en los viejos tiempos Oh, se la deja clavada y vuelve a mí Oh, pudo lanzarlas Oh, qué bonito, amigos A ver, a ver, a ver Sí, hace como una explosión Con el fuerte hace como una especie de explosión Está muy padre esta arma Tengo que aprender a usarla mejor Pero está buenísima Y si hago las combinaciones La combinación de todas las armas, banda Tira todo lo que quieras No tira nada Oh, qué fue eso Ni quiere saber qué fue eso A ver, a ver, a ver Combos Se cayó el fuego Último enemigo La lanza de Dropnir me parece muy digna de batalla Veamos si puede ayudarnos a salir de aquí también No Se fijaron que ya al final Se fijaron que ya al final se puso brava la lanza Esto solamente hace como una especie de daño de área Creo que sí, ¿no? Hace como daño de área Ah, qué picado, banda A ver, dice que apunte a donde está brillante Eso es Llora Ahora hazlo ¿Hacer qué? Ah, él lo tiene Eso es Eso es Eso es Eso es Qué rico Pero qué rico O sea que yo clavo las Las de estas, ¿no? Y puedo clavar hasta cinco en un lugar Y cuando hago esto Explotan Wow Wow Creo que lo haremos como con el muchacho Escucha Aprecio lo que dijiste antes Es bueno tener amigos cuando descubres que tu hermano es un sucio mentiroso Sin duda, solo deseaba protegerte No era su decisión Si un tipo muere, tiene derecho a saberlo Anímate, Brock Todos morimos alguna vez Muchos más de una No importa Tenemos que terminar de poner la lanza a su paso ¡Vamos! Me encanta cómo aparece esta arma Puede que tengamos que ser más creativos Me encanta cómo aparece esta arma, Chad Tengo que subirla al nivel máximo La voy a levelear al máximo, esta lanza Ah, mira ¡Ah, demonios! Toma Toma ¡Vamos de ojos en todos lados! ¡Prepara tu brazo lanzador! ¡El nido! ¡Dale al maldito nido! Espérame ¿Qué, qué, qué, qué? ¿La destruí de una? No manches No manches que destruí de una sola Se va mejor acabar con esos nidos O esto se convertirá en ciudad ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Mira esto! Esto es increíble Esta arma es increíble Banda No sé por qué por un momento Pensé que me iban a dar un arma Que me iba a multiplicar a mí Pero no Es mejor que te den un arma Que se multiplica a sí mismo Es mucho Pero mucho mejor Toma Esta... Esta increíble Esta arma Banda No puedo creerlo ¿Alguna otra suposición, chico cinturón? Ah, de acuerdo Se hace más grande Cuanto más le quitas Ah, ¿es el tiempo? Porque cuanto más te alejas De los acontecimientos Mayor es el alcance En tus recuerdos No Eso es una tontería Olvídalo ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es un buen día Es un agujero, Mimir Es un hoyo Está fácil No me puedo decir Que no puedes descifrar Los ojos están acabando Con las sombras Será mejor eliminarlos ¡Oh! ¡Sí! Volpea de una vez ¡Oh! Le saco a las pesadillas De un solo ataque Mira ¿Ya vieron? ¡Wow! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito se vio eso! ¡Empalado! ¡Empaladísimo! 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 ¡A dónde? ¡Estoy esperando! ¡Ja, ja! Increíble Eso sí que dio miedo Increíble mi nueva lanza ¿Está listo para la siguiente elección? Toma nota de ese como se llama Consigue un buen ángulo Y lánzale la lanza directo No veo ningún punto débil aquí abajo Pero sigue buscando Esto Esto está Esto está muy fuera De mi comprensión mortal Está muy lejos De mi comprensión mortal Amigos Todo se trata Te lo digo Estás demasiado Hacia el costado Voy a poner la lanza Ahí Y luego voy a cruzar Así Y luego hay gente Que dice Que God of War Está nominado al GOTY Solo por ser God of War O sea No, 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 no Es que no es nada más Que es un God of War Que es esto ¿Por qué me lo puedo agarrar? ¡Ay! ¡Ayúdame, bro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ese era uno de los niños de Nidhog Creo que todavía no tenemos Al equipo necesario Para contener al pequeño Bribón Debe de haber un modo De capturarlo Quizá esa ardilla Afuera de la casa de Sindri Tenga alguna idea Vale Hay que memorizar en dónde está Porque esta es de las cosas Que me pidió la ardillita Yo vengo para acá Y luego De acá Le doy Así Y ¡Abajo! Es un poco tarde Tengo un último favor Que pedirles a los dos Y ya podemos darlos Por satisfechos Lo que pasó ahí En la forja Con la señora Es cosa mía Contarlo De acuerdo Bueno Durante un tiempo Tal vez Mi amigo ¡Oh! Muy bien ¿Qué es eso? Quizás esa soja Los requiere No Creo que ahí viene Creo que Sí, ahí viene Muere Muere Quítate 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 Cuidado Cuidado Largo de aquí Cuidado Uy A ver Hora de estrenar La lanza Como se le cree Esto Bola de caca Detrás de ti Muchachote Uy Uy Que me hace un bolita Ven Ahora sí Ya valiste Caca Porque tengo Una mascotita nueva Tengo una mascotita nueva Mira, mira Mira tú Mira tú Ándale Trolecito Mueres 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 Uy Se cae Y se muere Ándale por idiota Uy Qué buen timing Muchacho Quizás sea suficiente Agitación por hoy Recoge tú el botín Yo montaré una tienda por allá Qué locura esta arma Joya de Yggdraxil Una piensa de amuleto roto Se puede usar para Ok, para mejorar el amuleto Me viene bien Me viene maravillosamente bien Ah, qué bonita arma Qué arma tan petocha La verdad Qué arma tan más petocha ¿Qué es esto? Mi nueva lanza La puedo Ok Le acabo de equipar Una habilidad a la lanza Un ataque ligero Este es el momento Amigos Este es el momento Parecen cuetes Sí, definitivamente Parecen cuetes Ahí rebotando por todas partes Mantén triángulo para Perfección Perfección Es todo lo que puedo decir Banda Increíble Increíble No puede ser Brock Cuando conociste a Faye Ella Te voy a detener Ahora mismo Asesino Brock no anda rompiendo La confianza de nadie Ni siquiera cuando se trata De los que ya no están No me escuchas Contando tus asuntos A todo el pueblo ¿Cierto? Los herreros No chismean Y así será Ok En pocas palabras Me dijo Bótate al churro Me dijo Bótate al churro Kratos Yo no te voy a decir nada Es por ahí Muy bien Solo espero que Sindri esté bien Para cuando Brock Haya terminado con él El hielo Debajo de esos dos Es lo suficientemente Delgado Si bien se va Venanitos Venanitos Ya volví ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar De un padre a otro Por cierto Imagina mi sorpresa Cuando Atreus Se presentó en mi puerta Ah, él Está bien Y seguirá así Siempre y cuando Yo Regrese A Asgard Lo más pronto Además Nuestro amigo aquí Tiene mucho Por lo que vivir Es discutible Ahora vete Pero compórtate ¿Lanza nueva? Nunca me importó Mucho Brock Pero no puedo negar Su talento de enano Viniste a hablar Habla Tú no quieres Una guerra ¿Verdad, Kratos? Toda esa sangre En tus manos En las manos De tu hijo Quiero la paz Tanto como tú Quizá podamos Hallarla juntos Está mintiendo Lo sé Ese niño Tuyo Es todo lo que esperaba Muy inteligente Amable ¿Seguro es tuyo? Es broma Debes estar Muy orgulloso Él es la llave Que permitirá Traer la paz A nuestra era Y liberarnos Del destino Y la profecía Mi hijo No es tu llave Vaya ¿No usan metáforas En tu tierra natal? Mejor dicho ¿No usaban? Lo siento Eso fue injusto Sé que no eres El dios Que alguna vez fuiste Y ahora Tienes la oportunidad De probarlo Devuélveme a mi hijo O conocerás El dios Que alguna vez fui ¿Y qué clase De dios Era ese? ¿Qué sabe siquiera Sobre La divinidad? ¿Durante tus vidas Alguien alguna vez Te adoró? ¿Acaso Te rezaron? Sí ¿Puedes al menos Imaginar ese tipo de amor? No No te importan Los mortales No te importa nada Que no sea tú mismo Que no sea ese monstruo Que mata sin razón Le temes a lo que nunca Podrías Entender ¿No te preguntas Por qué a tu niño No le apura Volver contigo? No lo escuches, hermano Solo intenta meterse En tu cabeza Bastardo superior ¿Qué agallas Tiene de venir aquí? Al menos Lo azotaste tanto Como él te azotó Desgraciado Odín Tiene el valor De parárseme Enfrente Y decirme Que tiene a mi hijo Buen momento Veamos ¿Quieres ver? Mira Me hizo esto Ay Me matan Enemigos A tu izquierda Me encanta esta lanza De momento no baja mucho Pero está buenísima Oh shit A los tres Espóndele Muy bien Es mejor así Así que Esa es el arma Una lanza de Drogneer Una lanza Drogneer Bueno Cualquier número de lanzas De Drogneer Supongo Vamos Talle una puerta Mira Mira Freya Mira lo que hace Sin embargo Me preocupa La verdad Hemos creado Un arma Para matar A un dios Se podría decir Que estás a punto De volver A tus viejos hábitos Te asusta Ayudar a otro Dios violento Temo por ti Hermano Esa lanza Podría iniciar Una guerra La guerra Si eso ya no te preocupa Tal vez Freya Tenía razón Quizás los gigantes Te tenían en mente Desde siempre Puede ser Pero tengo una lanza Y tú no la tienes Eso es todo Lo que me importa Que yo sí tengo La lanza Y tú no ¿Qué pasa si voy para acá? ¿Qué pasa si voy para acá? Este territorio Se ve muy abiertito ¿No? ¿No les parece Sospechoso este territorio? Lo sabía Lo sabía Es que yo lo sabía Es que yo lo sabía Ahí está Ahí está Toma la cochina Oh, son dos perros Son dos perros ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Llega por el lado derecho! ¿Me agarro esto? ¡Detrás de ti! Estoy a punto de pelar ¡Ah! ¡Se me dio! ¡Que me indica! ¡Que me indica! Espérate, espérate Que tengo piedra de Resurrection Para eso la atraje, para eso la atraje Uy No para morir No me la atraje para morirme de nuevo, creo ¡Oh, shit! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Para eso me traigo la Piedra de Resurrección! ¡Para eso! ¡Nada más! ¡Se los dije que este lugar se veía sospechosista! ¡Se los dije que este lugar se veía muy sospechosista! ¡Se los dije! Ahora Metemos la mano otra vez aquí Polvo de los reinos Madera Petria Ok Muy bien Muy bien todo lo que me dan acá Sigamos avanzando con mi lanza nueva Ojalá lo pueda subir de nivel muy pronto Porque tengo unas ganas de subirla de nivel Ese corazón ¿Quién lo habrá dibujado? A ver ¿Quién anda bien corazonuda? Hay una parejita por ahí Dibujando corazoncitos y todo ¿Qué tal que ¿Qué tal que lo puso Freya? Puso Kratos y Freya, ¿no? Puso K Y F ¿Qué tal? ¿Qué tal le suena eso? Yo digo que sí Yo digo que sí Sí puede ser Yo digo que podría ser Una posibilidad Esta lanza de Drodnir ¿Estás preparado para usarla? Protegeré a Atreus No soy campeón de nadie más que de él Ni el dios de nadie Ese puede ser mi hábito No es mi naturaleza ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opinión No es lo máximo que voy a dejar de lado para esta alianza Mientras el plan sea matar a Heimdall El resto importa poco También está la noticia de que Odín tiene algún indicio de lo que hacemos Pensé haber oído cuerpos Maldita sea ¿Qué dijo? Mentiras, amenazas y más mentiras ¿Qué esperabas? ¿Crees que mientes sobre Atreus en Asgard? No Sobre eso temo que le creo Entonces el resto importa poco Vi una entrada cerca de aquí Con vistos a la bahía Podemos llegar a ella con tu lanza Por aquí Ok Podemos llegar a ella con mi lanza Y podemos hacerlo ahora mismo ¿Es esto? Esa lápida Hay un agujero donde parece encajar la empuñadura que encontraste Y si tengo razón Será mejor que te prepares para pelear Ah, Chari Eso Eso sí me interesa ¿Jalan o no jalan, chat? ¿Jalan o no jalan? Jalo Bueno, no tengo piedra de resurrección Espero que no esté Me voy a concentrar al 100% Digno de un rey ¡Ah, la bestia! ¡Abre el despiadado! ¡Por el rey! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya me traicionaron! No tenía ninguna posibilidad Fue traicionado Fue traicionado por mi propio chat No lo puedo creer ¿Jalan a que le demos una más? Ahora sí no lo haces ¡Jadre Phil es despiadado! ¡Japas! 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 No, otra vez se me fue Se me fue Siempre le lanzo las habilidades cuando no están Vale, caca ¿Quién la pasó? No me despegaste Subcumbe ante mí Véanme ¡Quién la pasó, Dios! ¡Sucumbe ante mí! ¡Quién la pasó! ¡Ándale, perro! ¡Tómala! ¡En toda tu cabeza que ya no tienes! ¡Hasta nunca, criadilla fétida! ¿Conocías a este guerrero? Hazme un favor, hermano Si ves otros de estos malditos berserkers Hazles lo mismo Le harías un favor a los Nueve Reinos ¿Te hicieron algo en el pasado estos guerreros, Minir? Estás muy alterado Y eso ya es su decir No necesito revivir la historia Si no te importa Muy bien No necesito revivir la historia ¡Tapa, quien va a la ciudad!